¡Qué linda es Jalisco! ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¿Quién es tu novia? ¿Qué es tu hada la cara? ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi crua galapara ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alba sus lindas canciones ¡Ay Jalisco, 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 Jalisco! Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los palestones. Ay, Calista no te rate, me sale del alma gritar tu calor. Ay, Calista no te rate, me sale del alma gritar tu calor. Ay, Calista no te rate, me sale del alma gritar tu calor. Abrir como el pecho, bachar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Que lindo es Jalisco, palabra de honor. ¡Gracias!